Queríamos comentarles que estamos haciendo la colecta nuevamente de caramelos. Es un recorrido que se hace todos los años, que es mucha ilusión para los niños, para la familia, incluso. De acá salen nuevos bomberitos también con el recorrido. Y nada, queríamos informarles que en Italo del Loro, que es la dirección Italo del Loro 1560, estamos recolectando caramelos para quien quiera acercarse. Y nada, estamos acá en el cuartel, en cualquier horario. Esto todo para regalar una sonrisa a los más pequeños, ¿no? En diciembre. Porque uno ve al camión de bomberos ahí que van repartiendo caramelos. Está bueno poder colaborar con ello. Sí, tal cual. Igual nosotros hacemos el recorrido. Tenemos a nuestro querido Papa Noel con nosotros y nos acompaña y repartimos y demás. Es un recorrido ya tradicional que se hace todos los años y queremos mantener esa tradición. Contame cómo surgió eso también de que vos cuando eras pequeña también veías ese recorrido de bomberos y ahora estás organizando esta colecta. Sí, bueno, para mí, yo lo digo, lo mantengo. Para mí es el lugar en el que quiero estar. Estoy muy bien, es un destacamento, un cuartel que amo y tengo muchísimo cariño. Cuando arrancó hace muchos años, yo sabía que el recorrido de Papa Noel era más por lo bomberil que por Papa Noel o por los Reyes Majos incluso. Y lo esperabas en ese momento. Sí, tal cual. Y uno arranca así, desde pequeños. Yo creo que todos los bomberos, cuando éramos muy pequeños, empezó desde ahí. Y tenemos todo nuestro bomberito dentro nuestro. Qué bueno eso que siga, ¿no? Esa tradición. Por eso están pidiendo colaboración ahora. Sí, sí, la idea es mantener esta tradición. Todos los años hay mucha gente que nos acompaña, las empresas incluso, que nos han hecho donaciones. Así que nada, los invitamos a todos que nos quieran colaborar. Estamos ubicados en la calle Italo del Oro 1560, destacamos en todos Malvinas Argentinas. ¿A qué hora pueden traer las golosinas y demás? ¿Cualquier tipo de golosinas están juntando? Sí, cualquier tipo de golosinas. Lo que puedan aportar, la cantidad que puedan aportar, estamos más que agradecidos de recibirlos y estamos en cualquier horario porque es un cuartel que funciona a las 24 horas.